A la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, yo comentaba que llegando acá a la ciudad de Guaraz había visto un orden importante, había visto mercados donde las personas estaban manteniendo su distancia, eso me parece muy muy importante porque esa es la manera principal, digamos, de combatir a este virus. En relación, por otra parte, al funcionamiento del comando COVID, ha habido una presentación también y ha habido una preocupación por tratar que hayan más instituciones que participen y tomen ideas, presenten ideas y tomen decisiones de manera más participativa. En ese sentido, hemos recomendado al gobernador el que incluya esa participación, que la única manera de poder avanzar en el combate de esta estrategia es no solamente la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, sino también el trabajo articulado, no solamente entre autoridades, sino también entre autoridades y la sociedad civil. Ministro, se había autorizado 60 millones para transferir a las regiones y a ANCAS ese riesgo que ya se había transferido, pero sin embargo, tengo entendido que la región solo ha recibido 2 millones y medio. ¿Por qué no se dan las transferencias para implementar los hospitales COVID, por un lado, y por otro lado, el tema?